El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, han unido esfuerzos para fortalecer y mejorar la efectividad de la gobernanza como habilitadora del desarrollo sostenible. Y allí convocamos estos diferentes liderazgos para conversar y de cada conversación, de cada taller, elaboramos una relatoría. Hay ciertos elementos comunes que se pueden comenzar a trabajar para fortalecer la gobernanza y los procesos dentro de la gobernanza que generan oportunidades para el desarrollo. Hace un año emprendimos esta alianza que responde a un desafío fundamental para el desarrollo de América Latina y el Caribe, que es recuperar la centralidad de las instituciones como pilares para el desarrollo sostenible. Tengan la certeza que desde PNUD y CAF estamos aquí para acompañar a la región en este importante camino, apostando al diálogo y a la construcción de una gobernanza eficaz, inclusiva y transparente. Solo mediante el diálogo y la colaboración podremos impulsar el desarrollo sostenible que nuestros pueblos merecen y que reclaman.